bienvenidos nuevamente a mi canal con ustedes Robinson Art Soto Beats espero que todos estén practicando y mejorando cada vez más ustedes saben como a esta vuelta mi gente la compañía Arturia me ha contactado y me envió uno de sus midi keyboard bien duro bien duro solamente lo tengo por un solo día y estoy contentísimo con él nos enviaron el keylab 61 mk2 mi gente creo que sepan Arturia no me está pagando para hacer este este review no me están pagando para que no vayan a pensar que yo voy a decir cosas buenas de ellos porque me están pagando no 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 me enviaron el keyboard pero está de mí lo que yo diga y la verdad que sí que me tripea está duro está duro este teclado aquí está construido en metal eso es pesado se siente premium desde que tú lo agarras a las teclas cuando tú la está tocando oye meses tiene esta tienen más peso las otras se sentían un poco más plástico y por así decirlo pero bueno mi gente no vamos a abundar mucho en eso vamos a chequear que lo que con el midi keyboard y también vamos a hacer un beat porque recuerden mi gente yo no hago review aquí de nada y que me voy en blanco lo mío siempre vamos a hacer beats vamos a fabricar ustedes aprenden de lo que yo diga y pero también chequeando que lo que como se hacen mi proceso de hacer beats y van cogiendo que lo que vamos a hablar mi gente de los beneficios de que hace este teclado que esté durísimo así mi gente so uno es este teclado tiene 16 pads para los drums ustedes saben que lo que con eso mi gente tiene el pitch y modulation wheel lo tienen en metal aquí tiene un dog commands user eso es como un espacio para controlar tu DAW de una manera más integrada algo que no me gustó mucho es que él viene integrador automáticamente para ableton pro tools logic reason para todos los dos menos para el estudio mi gente el estudio es una realidad es una realidad y no me gustó mucho que ellos no lo tomaron en cuenta al momento de hacer esto pero este teclado no salió este año ya tiene par de años en el mercado no los culpo pero espero que sigan haciendo su actualización y todo y que lo pongan ready para el estudio como es aunque yo no le pare a eso mi gente gracias a dios y al internet encontramos a unos scripts que simplemente ustedes saben uno viene y se lo pone dentro del estudio el estudio lo reconoce nítido y lo integra de una manera bien melma quizá no también como ellos como arturia lo integró directamente con los diw que le mencione pero de la manera que lo hice como lo pude lograr está bacanísimo y todavía me falta más aquí debajo tenemos los botones regulares para ustedes saben en la pausa play grabar alante el loop o cuando yo estoy grabando ustedes saben haciendo mi melodía yo no tengo que agarrar el mouse y venir a la play y dale para atrás de la grabando yo aquí mismo en el piano lo hago en mi en mi keyboard para papá nítido y aquí en el medio tenemos una ruedita con una mini pantalla me da tres modos de utilizarlo de modo como de integrarse a lo que yo estoy haciendo mi workflow es una es para controlar el dog una es analog lab que le voy a hablar de eso ahora y el otro para usar suelte viene con analog lab y te viene con piano vi incluido eso para lo que no lo saben analog lab es uno de los plugins de arturia que tiene vamos a decir un montón de presets de todos los otros plugins de arturia incluido ahí eso está merma ese plugin cuesta 200 dólares mi gente y también el vi el piano vi que es este de aquí cuesta 249 eso tú está recibiendo 450 dólares de plugin automáticamente nada más por tu comprar este mini keyboard somos de 7 mil y que igual vale 600 dólares puede decir que te está saliendo en 150 dólares solamente mi gente en fin lo interesante de esto mi gente es que como les dije el teclado está bien integrado con él soy de aquí yo puedo cambiar los frites mire dándole a la ruedita y yo voy cambiando los sonidos que están dentro del analog lab puedo ir cambiando lo pero a la vez vamos a decir que yo tengo un sonido que me guste mi gente si ya yo tengo un sonido que me gusta yo tengo aquí los no los los faders son vienen como también los fader mi gente funcionan nítido junto con el analog lab ok eso eso quiere decir que yo selecciono mi sonido seleccionó mi sonido grabo mi melodía y con los fader puede hacer los cambios que me está presentando ahí el analog lab es una vaina bien nítida bien integrados funciona bien muy bien como les dije que ya yo lo logré hacer funcionar con el fl estudio buscando en internet scripts son unos patches para ponérselo adentro del sistema ellos no lo hicieron automáticamente pero me imagino que más adelante ellos ya empezarán a tomar en cuenta a a fl estudio que ahora mismo el día y w más famoso por el maduro yo podría decir pero no me crucifiquen mi gente ok la gente que le gusta ableton perfecto para ustedes ableton a duro yo lo uso también hoy también él me trae una copia de ableton live light también gratuita incluida nítido ahora mismo vamos a utilizarlo vamos a ponerlo en práctica vamos a meter mano vamos a un vídeo una vez mi gente ustedes saben cómo es la vaina vamos a dejar el analog lab ahí vamos a abrir el piano me gusta mucho lo que me siguen ya pueden yo sé que han visto que utilizo mucho este plugin de piano de arturia piano vi que también viene con el teclado ya yo lo tenía anteriormente pero me gusta que sea tan esté tan integrado con él bien bien nítido buscar uno de los sonidos vamos a hacer una pequeña melodía con él stop tengo un botón para ridú o sea un dulce para deshacer lo que acabo de hacer lo hice manso play de nuevo y ya vamos a escuchar lo que hicimos vamos a nuestro teclado ya vamos a cuantizar ok tenemos la pequeña melodía y sólo quiero grabar algo encima a esa melodía dar uno cuanto toque aquí en las octavas más altas aquí arriba vamos a armar nuestro track para que grabe cuando le dé a play démosle di un pronto y veamos que lo que es nítido nítido solo agreguémosle aquí esta primera nota simplemente no sí ok mi gente esto está sonando heavy ahí aquí abajo de un pronto vamos a copiarlo un octavo más abajo pero esta vez con unos acordes con la quinta que vendría siendo aquí en d y de este de este de aquí esa nueva en esa correa sería éste 11 mi gente tenemos ese ahí son en los lados vamos a hacer un leyes o copiemos lo que hicimos en el piano vi vamos a abrir nuestro analog lab y vamos a ir escuchando los sonidos con cual lo vamos a hacer ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De una vez le quité un poco de brillo porque me encontraba el sonido me gustaba pero está como chimbrioso. Se le quitó un poco. Aquí abajo donde dice Operator Level 1 le bajé un poco aquí en mi primer fader. Y aquí en el timbre le bajé un poquito y en el chorus le agregué un poco. Como ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 knobs y 9 faders son los mismos que tiene mi Keylab Keyboard aquí mi gente. Eso tiene 9. Ya ustedes saben eso lo hicieron exactamente integrado para que trabaje perfectamente con eso. Vamos a probar este Hero 8 mi gente. Vamos a quitarle un poco de ese principio que tiene ahí. Muy largo. Use Loop Point se lo quitamos. Asegurémonos de que esté donde tiene que estar. Bien. Ok, ok. Tenemos eso aquí mi gente. Vamos a poner este Hero 8 en el mixer también. Rápidamente. Y mi madre. Al piano vamos a ponerle de una vez un Tape Melo 5 mi gente. Vamos a ponerle de una vez un Tape Melo 5 mi gente. Vamos a ponerle de una vez un Tape Melo 5 mi gente. de una B y al piano roll voy a ponerle unos cuantos rolls y una B, saben que es lo que es. Probemos este kick, este kick duro de que es lo que es sounds ok, estamos probando mi gente, estamos trabajando en nuestro paquete de sonido, y ustedes saben que lo que es mi gente, cuento con su apoyo, ustedes son mi gente que me tienen a mí en esta vaina, metiendo mano con money, vamos a meter mano con el kick, ahora copiemos nuestro airway, pegámoslo en el kick, entramos, seleccionamos, alterno K, enter, como lo tenemos todo seleccionado, presionamos alterno y le damos la ruedita para arriba para subir el velocity y que esté todo al tope como el kick. Escuchemos. Uff, uff, ah, mi gente, uff, mi gente, eso está duro, eso está duro. Ok, mi gente, eso aquí tenemos un loop que está sonando durísimo, durísimo, ahora le voy a dar una pequeña arreglada, una pequeña organización y se los voy a poner para que escuchen un poco cómo va quedando y me dejen saber que lo que en la sección de comentarios, dígame también a ver qué piensan de este keyboard, mi gente, que está durísimo a mi parecer y a mi opinión, mi gente, no oculto, no hay quien discuta eso, eso me falta mucho por aprender para utilizarlo, hay muchas cosas que hace que la verdad que tengo que meter mano heavy, pero venimos más adelante con eso, los pads, tengo que aprender a programarlo heavy porque ellos están seteados en un octava más para abajo y no he encontrado cómo setearlo individualmente por canal, como ya he visto en algunos tutoriales sobre eso. O sea, nada, mi gente, vamos a meter mano con eso, ya ustedes saben qué es lo que es, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo, no se olviden darle like, compartir y ustedes saben suscribirse si no lo han hecho, mi gente, porque YouTube en mi video, suscríbete, please, ayúdame a ir de mano con eso. Y nada, vamos a escuchar el beat, nos vemos en la próxima. Peace. Robinside, produciendo. 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 Gracias por ver el video.